Mientras estaba, buenos días hijos míos, mientras estaba la homilía, Dios nuestro Señor, ante esta imagen de Cristo, crucificado, nos dio un signo, ese signo es el bálsamo bendito, nos mostramos a los fieles presentes en este santuario, ante ustedes, ante las cámaras, todo esto para la gloria de Dios. Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Enrique Omar. Enrique Omar, ¿de dónde vienes? Vengo de la Providencia, de Mineral de la Reforma. Ok. Y ahorita ¿qué estás viendo? Nada, estamos viendo que nuestro señor crucificado está mandando aceite de su cabeza y es real, la verdad, es real y es la primera vez que veo esto y es sorprendente. Ok, gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Teresa Mujani. ¿De dónde nos acompaña? De la Ciudad de México. Ok, gracias. ¿Y ahorita qué está viendo? Estoy viendo que nuestro señor nos está regalando para todos los seres humanos ese bálsamo bendito para la salvación del mundo. Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? María Belpalma. María Belpalma, ¿de dónde nos acompaña? De la Providencia. Ok, ¿qué es lo que está ahorita mirando? Es de que el Cristo está, bueno, yo lo veo como si estuviera llorando, emanando bálsamo. Y es un milagro. Y es un milagro. Sí, es un milagro. Gracias. ¿De dónde nos acompaña usted? De Tanefá, Estado de México. ¿Cuál es su nombre? Hugo Martínez Zavala. ¿Y ahorita qué está observando? Estoy observando que está mandando aceite de la cabeza, del costado y de los pesitos, está quedando la gotita abajo. Es un gran regalo para nosotros. Y ojalá que la humanidad pueda comprender lo hermoso de todo esto. Que Dios nos bendiga con todo lo que está pasando. Sí, gracias. 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 Gracias, hermanita. ¿Cuál es su nombre? Concepción Ríos Villamil. ¿De dónde nos acompaña? De Catepe, Estado de México. De Catepe. ¿Qué es lo que está ahorita observando? Está mandando agua. Es aceitito. Y huele bien rico. La gloria de Dios. Gracias. La gloria de Dios. La gloria de Dios.